Morelia, llámanos al 4433275104 Ahí tenemos la pegada con el Quick Mendoza que manda el disparo y nuevamente Carlos López se hace llamar el contrarremate de pedal Penalti En un disparo que hace el Quick Mendoza, rechaza a Carlos López Le queda Aristegueta, se le recarga un defensor Claro penal, penalti a favor de Monarca Rubén Herrera Sí, por ahí lo que estaba buscando la pelota tras el tiro del Quick Mendoza Fernando Aristegueta, el número 22, Lucas Yaques Por ahí le propone un aventón y finalmente es lo que marca el árbitro Se decreta la pena máxima y sí es un aventón que le da por ahí El árbitro Jorge Arturo Pérez Durán no lo duda y se marca la pena máxima Ahí está, fue finalmente Ferico Ibáñez el que se le recarga a Fernando Aristegueta Que ya llevaba el dominio de esa pelota para hacer el contrarremote Y pues vamos a ver qué es lo que sucede en exactamente al minuto 12 De estos primeros 45 minutos Temo González, cómo viste esa falta Claro, clarísimo ese penal, le llegan a Aristegueta por la espalda Y ahorita Aldo Rocha está preparado para tirar este penal Vaya que Monarcas Morelia estos primeros minutos ha estado apretando Y bueno, se le llegó el momento, tal vez usted pueda hacer el primer gol del encuentro Vamos a ver qué sucede Se pone la expectativa en este estadio Morelos El señor Pérez Durán se perfila Viene Aldo Rocha Se perfila en su lugar Pérez Durán Dice, vámonos, adelante Nuevamente, ahí lo tenemos Dice, vámonos, adelante Viene Aldo Rocha ¡Gol! ¡De Monarcas Morelia! ¡Gol! ¡Gol! De Aldo Rocha Jugador número 26 de Monarcas Morelia Se lo cambió todo a Carlos López 1-0 El marcador El marcador Salsa picante Don Vasco La que sí pica Sabroso Monarcas Morelia 1-0 Cafetalero 0 Sí, con gran tranquilidad lo anota Aldo Rocha El capitán de este equipo Porque le pega la pelota Con la pierna externa De pierna derecha Y también engaña al portero Dándosela muy pegado al poste izquierdo Vegas en el centro del campo La prefiere abrir sobre Rodríguez Este sobre Vargas Vargas se va al frente Buscando al jugador Huerta Que hace una pantalla Y le queda a Paolo Medina Este manda el centro Busca el cabezazo ¡Gol! 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 ¡Gol de Monarcas Morelia! ¡Gol! De Aldo Rocha Jugador número 26 De Monarcas Morelia En una jugada Donde Huerta le hace la pantalla Sobre el sector derecho A Paolo Medina Manda el centro Medidito A la cabeza De Aldo Rocha 2 a 0 Se pone el marcador El marcador Salsa picante Don Vasco La que si pica Sabroso Rubén Herrera Si un doblete De este jugador Aldo Rocha Que pone la pizarra 4 a 3 En el goblán Pero hay que ver El centro que manda Paolo Medina Medidito Al corazón del área Donde llega Y bien Cabecea Aldo Rocha Justo para Marcar ese gol Y poner el marcador 4 a 3 En el global 2 por 0 En el estadio Morelos Este cuadro Dirigido por Diego de la Torre Busque profundizar Busque llegar a la portería De Sebastián Salsa Si Ellos tratan de mantener Como De lugar a rajatabla En esta noche Gélida Y todavía Agua en el terreno Antes de que arrancara La parte complementaria La ventaja El centro de remate Gol De Aristegueta Al minuto 12 Con 14 Segundo En el marcador Salsa picante Don Vasco La que si pica Sabroso Monarcas 3 Cafetaleros 0 Comenta Rubén Herrera Si una gran jugada Y un centro medido Por parte del Cuic Mendoza Desde la pradera derecha Manda centro Al manchón penal Donde justo llega Y salta la cita Y salta la cita El venezolano Fernando Aristegueta Y nada Tiene que hacer El portero Carlos López Así es que Monarcas Morelia Ya emparejó El partido Ya emparejó El global 4-4 Y Monarcas Morelia Vence 3-0 Al equipo de cafetaleros De tapachula Lo dijiste oportunamente Cuanto podrá aguantar El equipo de cafetaleros La presión de Monarcas Ya no aguantó Doctor Ya Ya no aguantó Doctor Viene el debut De El mago Valdivia El mago Valdivia Al terreno de juego Vamos a ver Que armas porta Carlos Sebastián Sosa Un arquero Que tiene Gran experiencia En atajar penales Ya lo vimos Hace Tres temporadas Precisamente Cuando se convirtió En el héroe Del equipo michoacano Que lo llevó Hasta la final Que enfrentó Y perdió Frente al equipo Del Guadalajara Todo listo Para que dé Este primer penal El árbitro central Dándole las últimas Instrucciones A Sosa Pita y dice No Espérense No se tiene que mover Si Ya viene el penal Y lo falla Por arriba De la portería De Sosa Este número 17 Isaac Díaz Vuela su disparo Y no hay penal Cedo la palabra A mi compañero El amigo El doctor Malaquía Hace rato Ramírez Muchas gracias El uruguayo Desconcentró Totalmente Al cobrador Y ahora Quien para cobrar No alcanzo a verle El número Es el mago Valdivia El mago Valdivia Es Aldo Rocha Es el capitán Aldo Rocha De perfil derecho Caminaba muy lento Y descompuesto Porque dio un gran partido Anotó dos goles Sobre la meta norte Se enciende Se enciende los celulares Se enciende los celulares De perfil derecho López ya colocado Sin tanto movimiento Solamente levantando Solamente levantando las extremidades superiores Tratando de desconcentrar Es muy alto Prácticamente choca su cabeza Con el travesaño Viene Rocha Gol De Aldo Rocha Para el marcador 5-4 Con este tiro de penal Chucho Si La gente no se mueve De sus lugares Ahora Se perfila El jugador Número 5 Es el 5 Jesús El 5 Vamos a ver Néstor Monge Néstor Monge Ahí lo tenemos Se perfila El árbitro Jorge Antonio Pedro Durán Vigilando que la pelota vaya en su sitio Sosa Ve a tomar agua Se persina Se va a perfilar el jugador Néstor Holguín Ahí lo tenemos Sosa se mueve para los lados Se perfila El jugador Holguín Viene Al ataque Se mueve Sosa Por ahí se perfila el jugador de Tapachula Viene el disparo Gol Gol De Cafetaleros 5 5 4 Se pone el marcador Rubén Herrera Se empareja 5 5 El resultado Jesús Y viene el venezolano El delantero El vikingo Fernando Aristilleta Quien ya viene caminando Aluna Así es que se perfila de pierna derecha Viene el silbatazo Lo toma con calma Un amague Gol Gol De Monarcas Moralia A través de Fernando Aristilleta El marcador 6 a 5 Para Monarcas Moralia Y ahora se perfila es el número 4 O es Ilianes Es Venegas Venegas es el número 4 Viene coloca el esférico En el manchón de tiro penal Carlos López Ya Está hacia afuera del terreno Viene Sebastián Sosa 6 a 5 El marcador Favoreciendo al equipo de casa Al equipo local Al equipo Monarcas Perfil derecho Tranquilo Cobra distancia Impulso Gol El marcador 6 a 6 En este partido En el estadio José María Morelos Y Pavón Marcador Salsa picante Don Vasco La que si pica sabroso Gabriela Chilier Se perfila Gabriela Chilier Jugador número 24 De Monarcas Moralia Es el Que va A hacer El tercer tiro De Monarcas Moralia De esta tanda Para buscar los cuartos De final En este torneo De copa Bien lo dijo Rubén Ya está esperando El equipo de Cholos El rival Y ahí está Gabriela Chilier Viene Se perfila Vamos a ver Gabriela Chilier De que estás hecho Gabriela Chilier De que está hecho Gabriela Chilier Viene el disparo Lo paró Carlos López Se lo colocó Muy a la derecha Del poste Y quien Carlos López Lo detiene Y esto sigue 6 a 6 Rubén Herrera Y vamos a ver Ahora si aprovecha El equipo De cafetaleros De Tapachula Ya se perfila Por parte Del equipo Visitante El número 9 Y su centro Delantero Guillermo Martínez Quien va a disparar Mendoza Bien hecho Mendoza Mendoza Con el número 21 Los dorsales Dialoga por ahí López Con el árbitro Se acerca Frente a frente Con el cobrador 6 a 6 El marcador Viene Mendoza Viene Mendoza Le quedan dos Al visitante Le queda uno Viene Mendoza De derecha Gol Para 7 a 6 Marcador Salsa picante Don Vasco La que si Pica sabroso La rasguñó Carlos López Esa pelota Por poco El cual Lamentablemente Se le fue Por la potencia Que llevaba Ahora viene Federico Ibáñez Jugador número 7 De parte De cafetaleros De Chapas Que por cierto Déjenme saludar A mi querido Compadre Y primo hermano Juan González González Que seguramente Nos está Siguiendo Desde Tapachula Chiapas Federico Ibáñez Federico Ibáñez Se perfila Si la falla Se acabó Carlos Sosa Carlos Sebastián Sosa Eres el que puedes Hacer la hazaña En este partido Sebastián Sosa Contra Federico Ibáñez Bien Ibáñez Dispara La bola Se acabó Se acabó El partido El marcador Salsa picante Don Vasco La que si pica Sabroso Monarca 7 El equipo De Tapachula 6 Monarca Está en la siguiente fase Está en la fiesta grande Del torneo de copa Chucho González Adata Así es Teníamos los penales Pero bueno De alguna o de otra manera El equipo De Morelia Se alzó Falló Isaías Que la voló Lo anotó Rocha Vino Monge Que anotó el gol Para el Tapachula Viene después Aristegueta Lo anota El tercero Benegas Tira gol Para Tapachula El tercero Achillier Lo falla Para Morelia El cuarto Martínez Lo voló Para Tapachula El cuarto Mendoza Lo anotó Y el quinto Ibañez Lo voló Para de esta manera El equipo De Morelia Anotar En los tiros De penales Tres goles Mientras que Cafetaleros Solamente anotó Dos Para dejar Un marcador Global Amigos En este momento A favor del equipo De Monarcas Morelia Rubén Siete goles A seis Al un marcador De siete goles Por seis Si a alguien Le gusta sufrir Es a Monarcas Morelia Y a nosotros Y a toda la afición Porque siempre ha sido así Desde la historia De la Tota Carvajal Este equipo Ha sufrido Pero también Se ha levantado Y en esta ocasión Esta noche Se levantó De un cuatro por uno Empató el marcador En el tiempo regular De los noventa minutos Tres por cero Se va a la tanda De penales Y bueno Esto ya está En cuartos de final Para Monarcas Morelia Merecido el triunfo Merecida la victoria Sobre todo Por la forma En que lo consigue En el día de hoy Y ya está Esta llave Que será Frente al equipo De Tijuana Los Cholos de Tijuana Frente a Monarcas Morelia Un partido Que definirá Al finalista De este torneo De este torneo De Copa MX X X De este torneo De este torneo De este torneo